a empezar. Hoy les voy a hablar de factores de transferencia, ¿vale? Lo que son los factores de transferencia. Ok, ¿vale? Ya esta mañana me he presentado. Soy Claudia Orozco, delegada de OCN de Almería. Encantada de estar aquí hoy y que hemos hecho un buen trabajo en equipo, la verdad, con todos mis compañeros y que muchas gracias por haber asistido a este gran congreso. Entonces, ¿vale? Los factores de transferencia. Voy a hablaros un poquito de historia, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de introducción, de historia. En el año 1949, un inmunólogo, el doctor Lawrence, Sherwood Lawrence, perdonadme en el inglés que yo la pronunciación un poquillo mal, pero bueno. Él, mientras estudiaba la tuberculosis, se dio cuenta de que un individuo recuperado de tuberculosis, perdona, estudiaba la tuberculosis y el comportamiento de los linfocitos, se dio cuenta que un individuo recuperado de la tuberculosis podía transferir una respuesta inmunitaria positiva a un individuo sano, ¿vale? A través de unas sustancias con unas pequeñas moléculas. A esas moléculas fue la que se le llamó factor de transferencia, para que quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un poco más de lo que acabo de decir, que yo lo resumo muy rápido. Es donde donde se traspasa, digamos, donde un receptor, ¿vale? Un individuo recuperado, pasa, transfiere a un individuo sano. Los factores de transferencia en nuestro sistema de defensa o sistema inmunológico, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cómo actúan. Pues los factores de transferencia lo que hacen es reconocen, responden, recuerda y modula. Reconoce, responde, recuerda y modula. ¿Esto qué significa? Que reconoce al antígeno que nos está atacando. ¿Cuáles antígenos? Estamos rodeados de muchísimos antígenos, virus, hongos, bacterias y etcétera, cuerpos extraños, ¿de acuerdo? Y al reconocerlo lo responde, o sea, sale a nuestra defensa, luego lo recuerda porque tiene memoria, lo recuerda y también algo extraordinario que lo modula. O sea, ¿sabe en qué momento parar? ¿Sabe si en nuestra defensa están altas, en qué momento las bajas y en qué momento están bajas y las vuelve y las modula? Antes de hablar de David, Lison, Bip y Bianca, voy a comentaros que tras esos estudios y tras esas investigaciones del doctor Lawrence, también hubo un inmunólogo, el doctor Keith Patrick, ¿de acuerdo? Que determinó que los factores de transferencia eran pequeños, eran péptidos. Cuando hablamos de péptidos y citoquina. Cuando hablamos de péptidos, estamos hablando de pequeños enlaces, pequeñas moléculas. Son pequeñas moléculas que van con aminoácidos enlazadas péptidicamente, ¿de acuerdo? Igual que la citoquina. Y la citoquina es un conjunto de proteínas. Ese conjunto de proteínas, ¿qué es lo que hace? Que las células se comuniquen entre ellas. En el año 1997, eso se quedó ahí, después de lo que determinó Keith Patrick, eso se quedó ahí. Y en el año 1997 vino David y entendió de que la naturaleza, ¿sí? Nuestro sistema de defensa natural era la clave para que tuviéramos un sistema inmune saludable. Entonces, David, en ese año 1997, él empezó a investigar y vino y se lo dijo a su mujer. Y en el año 1998, David y Bianca Lison Bitt formaron la empresa Forlight con una patente de la extracción de los factores de transferencia. Esa patente de Forlight, pues, se dedica al filtrado de los factores de transferencia. O sea que es la extracción. Eso tiene un procedimiento del cual se saca el nanofactor, que son nanofracciones moleculares. Son moléculas diminutas, si podéis ver aquí. Son diminutas, donde lo que hace es a que las células se intercomuniquen entre ellas y den la habilidad natural para que nosotros respondamos con naturaleza y en salud. Tengo que deciros que los factores de transferencia, la naturaleza nos ha premiado. Es algo muy bonito que desde el momento en que nacemos, nosotros con el calostro, ¿sí? Ese primer contacto que tenemos con nuestra madre, da igual un bebé humano que un ternerito, ¿de acuerdo? Deciros que somos afortunados porque la naturaleza es que lo tiene todo. Nos ha premiado con un gran cóctel de bienvenida, ¿sí? Y ese cóctel, pues, es el calostro. Bueno, ¿qué pasa? Que Forlite lo que hace es que con el calostro saca de la filtrado que tiene, perdona, lo hace de calostro bovino y de la yema de huevo fecundada. Y ya está, pues, era una pequeña introducción para deciros lo que eran los factores de transferencia y estos son los órganos del sistema inmunológico del sistema, las amígdalas, el timo, la sangre también pertenece a los vasos linfáticos, etcétera. Y deciros que también nosotros tenemos unas barreras, ¿sí?, que es por donde entran los antígenos y nuestras barreras son la piel, la saliva, las lágrimas, las mucosas y es el medio por donde entran los antígenos. Estamos rodeados de virus, de hongos, de bacterias, de muchísimos agentes invasivos y creo que es el momento de que nos demos cuenta de que somos responsables de nuestra salud. Y creo que es el momento de que nos demos cuenta que un sistema inmunológico reforzado vale más que cualquier cosa. Porque realmente, si estamos bien de nuestras defensas y estamos en un estado óptimo, vamos a encontrarnos en salud. Así que doy paso a Jacobo Marín, mi compañero, y que nos va a hablar de, va a continuar hablándonos un poco del sistema inmunológico, de la inmunodulación natural. Y es un invitado especial aquí hoy de OCN FENACO. Muchas gracias a todos los ponentes que habéis estado. Enhorabuena a ti, que estabas muy nerviosa. Enhorabuena, que no me acuerdo los nombres, pero muchas gracias por... Tenemos aquí un gran aceite, el aceite de oliva. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de lo que es la inmunomodulación con los factores de transferencia. Yo los factores de transferencia los conozco hace 12 años. De acuerdo, cayó en mis manos. Y yo ya era naturópata, osteópata, kinesiólogo. Y siempre que a uno le cae algo nuevo, lo que tiene que hacer como naturópata es investigar. Investigar si eso hay una coherencia para poder ayudar a nuestros pacientes o clientes. Entonces, primero tenemos que entender que el sistema inmunológico o el sistema inmunitario está afectado por múltiples cosas. Primero, deficiencias nutricionales. Hoy en día estamos sobrealimentados, pero mal nutridos. Comemos alimentos que ya la tierra no tiene el suficiente magnesio, suficiente selenio. Y por los abonos, los sustratos. O sea, estamos contaminando cada vez más la tierra. Y eso hace que nosotros ya vayamos con deficiencias. Esas deficiencias nutricionales nos llevan a pequeñas deficiencias que luego llevan a enfermedades. Y entonces empezamos por deficiencias. Pero el cocinado, el tratamiento de los alimentos también quita vitaminas, minerales, micronutrientes que son necesarios. Además de la contaminación tanto en los alimentos, los pesticidas, todo esto que va en los alimentos, como el propio contaminación ambiental que hay en muchas ciudades. Pues bueno, yo trabajo muchas veces en Algeciras, que es el segundo polo más contaminado dentro de Andalucía. Pero vuelva pues el primer contaminante. Pero luego nosotros vivimos en ambientes contaminados porque no sabemos muchas veces y hay un cementerio cerca y una incineradora, incineradora, perdón. Entonces, todos esos tóxicos muchas veces lo estemos respirando. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? Contaminación electromagnética. Nosotros hoy en día tenemos wifi y eso no lo vemos, pero nuestras células lo sienten. Con lo cual, si yo echo aquí una gotita de radioactividad, no lo vemos, no lo sentimos ahora, pero dentro de dos o tres días estamos todo el mundo en el hospital. ¿Eso qué hace? Que estamos agrediendo nuestro sistema inmunológico. El estrés, la parte emocional. Somos seres emocionales. Sentimos. Vivimos emociones. Entonces, un ataque emocional, simplemente un estrés con mi pareja, me hace que yo, por ejemplo, desarrolle un herpes. Y puedo estar inmunológicamente muy bien, pero eso hace que la parte contenida, la emoción contenida, hace que nuestro sistema inmunológico baje rápidamente. Los virus, bacterias, toxinas, contaminantes, los metales pesados, los amalgamas que nos ponen en la boca, el etiomersal que nos ponen en muchas vacunas. Entonces, más los defectos genéticos que ya vamos teniendo a lo largo de muchas generaciones. Por ejemplo, se sabe que el autismo, la doctora Yami Asco, pues habla de una mutación de un GEP llamado P0452. ¿Y eso qué hace? Que tengamos una falta en la desintoxicación celular. Si esos niños no tienen una buena metilación, hacen que los tóxicos ambientales, los tóxicos de la madre, penetren mucho más rápido y afecten al sistema neurológico. Y todo eso afecta, aparte de la edad, es que es inevitable, nosotros vamos cumpliendo años y vamos envejeciendo. Entonces, o invertimos en salud o invertirás en enfermedad. Nosotros como naturópatas tenemos que llevar a las personas a hacer lo que hacían los médicos chinos, invertir primero cuando estés bien, no inviertas solo cuando estés enfermo. Entonces, el gran perjudicado, el gran que está ahí, es el sistema inmunológico. Que puede bajar y si un sistema inmunológico baja, pues aparecen lo que son infecciones o proliferaciones. No sé si el puntero... Infecciones que son externas o proliferaciones que son internas. Es decir, nosotros tenemos un bichito que en buena cantidad en nuestro intestino se llama cándida, se comen los colorantes, los conservantes, las cosas que nos digerimos, pero si prolifera y se va, por ejemplo, a útero o vagina, pues crea infecciones vaginales. Si se va a la boca, si desequilibra en la flora intestinal y todo eso desequilibra el sistema inmunológico. Pero también hay un tipo de células inmunológicas que mutan y se desarrollan en tumores. Nuestro sistema inmunológico tiene que estar alerto y atento para atacar esas células tumorales para que no se transforme en un cáncer. ¿Qué pasa hoy en día? Que nuestro sistema inmunológico está muy agredido. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ese también se hiperactive. Entonces, ataca nuestro sistema inmunológico por una mala información, ataca células que son inocuas. Quiere decir, inocu es que aquí, por ejemplo, en esta sala, aunque esté muy limpia, hay polvo. Y puede haber pelo. Y una persona que no sea alérgica no le va a pasar nada. Pero ¿y la que es alérgica al polvo? Pues su sistema inmunológico va a poner unas marcas y va a atacar directamente contra el polvo, creando una alergia, que son reacciones inmunológicas excesivas. O, debido a las mismas circunstancias que conté antes, el sistema inmunológico se puede hiperactivar y crear, y creer que tejidos de nuestro propio cuerpo son elementos extraños. Y les pone una marca, una citoquina o marcadores específicos, el sistema inmunológico va a atacar nuestro sistema. Con lo cual, se crean las enfermedades autoinmunes. Si ataco al tejido cartilaginoso, artritis reumatoide. Si ataco al sistema digestivo, puede ser colitis ulcerosa, puede ser enfermedad de Crohn. Si ataco al páncreas, diabetes tipo 1. Es decir, se crean problemas por autoinmunidad. ¿Por qué? Porque tenemos un mal sistema inmunológico. ¿Debido a qué? A las circunstancias que conté antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué desarrolla esto una persona u otra? Pues ya depende de nuestro propio sistema y nuestro cuerpo, cómo esté desarrollado. Ahora, cuando yo me encuentro con todo esto, y yo trabajo siempre investigando, desarrollando, y gracias a los laboratorios que siempre nos dan información nueva, pues caen mis manos unos estudios. El estudio HANA, de la Universidad de California, que empieza a hacer una demostración de, in vitro, cómo se activaban unas células que tenemos del sistema inmunológico que se llaman natural killer. O sea, asesinas naturales. Donde plasman el laboratorio, porque no pueden coger una persona y hacérselo todo, sino el laboratorio, cómo diversas fórmulas de productos naturales estimulaban al sistema inmunológico. Y se ven, por ejemplo, el chitaque, el córdicex, que son micoterapia, hongos con efectividad probada científicamente contra virus, patología o cáncer, que activan el sistema inmunológico, y como, por ejemplo, el IP6, el esalfato inosital, pues estimulaba el 49%. En otras investigaciones, vuelven a ver, y ven que los factores de transferencia, la fórmula trifactor, que es la fórmula de los tres factores de transferencia, en estos mismos estudios activaba el 283% las natural killer. Y otra fórmula que hace trifactor plus, más, junto con IP6, chitaque, maitake, córdicex, activaba el 437%. Eso es una bomba. Cuando yo vi eso, no me lo creí. Porque dije, oye, si es... Pero, a ver, pensemos. La sabiduría que nos pone en nuestro interior, si es la primera leche que le da la mamá al bebé. Entonces, cuando yo empiezo a investigar la compañía, y que crea una patente para la ultraextracción del calostro de la vaca, dije yo, oye, sería buenísimo hacerlo del calostro humano. ¿Sería bueno o no sería bueno hacer un factor de transferencia del calostro humano? Sería buenísimo, sería genial, porque estaríamos retroinformando a nuestro cuerpo con el calostro que nos dio nuestra madre. Ahora, ¿cuántas veces tomamos calostro en nuestra madre? Una vez. Pero, el calostro humano no es comercializable. Porque cuánto calostro tiene la mujer y cada cuánto se embaraza. No está cada dos por tres. Entonces, cogen la vaca porque tiene abundante calostro, dejan entre 5, 8, 10 litros al ternero, y lo que hacen es un ultrafiltrado donde dejan fuera sustancias hipoalergénicas. Es decir, dejan fuera la lactosa, las proteínas grandes, y pasan solo esas pequeñas moléculas que, tomadas para nosotros, lo que hacen es, si no estamos enfermos, nos va a ayudar a estar más fuerte, y nuestro sistema inmunológico está más fuerte. Y si tenemos algo dentro o fuera, nos va a ayudar a activar nuestra propia sabiduría interna. Nuestro propio sistema inmunológico no te cura de nada. Te activa tu propio sistema inmunológico. Entonces, yo vi eso, comprobé también que la... Que, a ver, la Academia Rusa de Ciencias Médicas hizo un estudio y corroboró lo mismo que decía el estudio de la Universidad de California. Lo volví a corroborar con las células NK y dieron las mismas cifras. De acuerdo, este es otro... El Instituto de Medicina de Longevidad de California. Aquí sí ven que el hongo shiitake, el 81%, pero es que lo sabemos por sabiduría. Ya estamos trabajando cada vez más veces los hongos japoneses, bueno, que ya se cultivan, por ejemplo, en Galicia, en muchos sitios. También, otra de las pruebas que tiene la compañía y que a mí me encantó es cómo estimó a la AMA la IGA salivares. Nosotros tenemos anticuerpos en la saliva. Si nuestros anticuerpos están bajos, es más fácil que nosotros, con cualquier comida, nos penetre una bacteria. Y también sabemos que una IGA bajas, IGA secretora, porque la IGA, el primer cóctel de bienvenida es el que nos da nuestra madre con la lactancia y nos da IGA secretora, es decir, anticuerpos secretores. ¿Para qué? Para que tapice nuestro sistema digestivo. Y el 80% del sistema inmunológico está en el sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he visto muchos bebés, cuando testo... Yo soy experto en kinesiología, cuando testo muchos bebés, o muchos niños, o muchos adultos, tienen muchas alergias e intolerancias alimenticias dadas desde bebé. ¿Por qué? Porque la madre ya tenía alergia o ya estaba baja inmunológicamente. Entonces, cuando le dio el pecho, ese primer cóctel que necesitamos recibir correctamente, ya estaban bajos, con lo cual toda su vida tienen bajos niveles de IGA secretora. Por lo tanto, responden y suben la IgE y la IgM. O sea, otro tipo de anticuerpos, no me acordé ahora mismo. Otros anticuerpos contra otros tipos de alimentos. Y son personas que son muy intolerantes a alimenticias. ¿De acuerdo? Entonces, me encantó ver esta prueba. Claro, no son muchas personas, pero 21 personas se les dio sanas, personas sanas, y comprobaron que en dos semanas se había estimulado el 73% de la IgA salivares. Es decir, que tenían más anticuerpos A en la saliva del 95% de las personas. El 100%, es decir, un 5% tardó no dos semanas, sino tardó 5. Es decir, ese 5% de personas fue más lento en crear este 73% de IgA salivares. Pero es verdad, es normal, no todo el mundo respondemos igual. Pero el 100% de los sujetos en 5 semanas tenían un 73% de más IgA salivares. ¿Eso para qué nos ayuda a nosotros como naturópatas? Pues nos ayuda sobre todo porque si hay una buena IgA salivares, o a nivel digestivo, va a haber menos intolerancia. Vamos a responder menos contra alimentos. Entonces yo dije, ¡guau! Esto es impresionante. Porque no solo me sirve para personas que tengan inmunodepresión, cánceres, autoinmunidad, sino simplemente para una candidiasis. ¿Una candidiasis? ¿Cuántos no tenemos candidiasis? Clientes con candidiasis, o clientes con problemas de intolerancia. Pues dije, impresionante. Hay un múltiple reconocimiento, sobre todo el PDR americano, que es el Bademekun, que está en Estados Unidos, que es el libro de referencia en Estados Unidos para médicos y naturópatas. Y el gobierno ruso hizo un estudio, una carta metodológica, donde el doctor Boribiev, el doctor que siguió las investigaciones, dijo, el factor de transferencia es superior a otro, incluso frente a moduladores inmunes bien conocidos por su alta efectividad. Para aumentar la respuesta al sistema inmune. ¿Posee un amplio espectro de acción? Es seguro, su uso es oral, no tiene contraindicaciones, no causa reacciones adversas y es efectivo tanto en niños como en adultos. Quiero decir, sí tiene contraindicaciones. Claro, siempre en la vida. El factor de transferencia, si nosotros tenemos una persona trasplantada, no le podemos dar factor de transferencia. Una mujer que se embarace, los primeros meses su sistema inmunológico baja para no tener un rechazo contra el bebé. No es correcto dar factor de transferencia. Ahora, otra cosa es que la persona que tengo casos, en mi caso, varios casos que no se podían quedar embarazadas, le di un factor de transferencia a otros productos, desintoxicamos, regulamos, quitamos cándida, regulamos la alimentación, se quedaron embarazadas. Oye, pues, consúmelo porque el factor de transferencia te va a venir bien a ti y al bebé. Es así. Y no causa reacciones adversas, digo muchas veces entre comillas, porque hay personas que lo toman, parecen que están bien, lo toman y al poco tiempo empiezan a tener fiebre, dolor de cabeza, malestar. No es incorrecto. Lo que estás haciendo es activar tu propio sistema inmunológico, tu propio sistema inmunológico, lo que ves, si hay una célula tumoral, un virus, una bacteria y está haciendo una reacción inflamatoria contra ello. Es una reacción biológica y natural. ¿Qué tenemos que hacer? Beber más agua, estar más tranquilito, consumir más caldo, etcétera, etcétera, y pasar ese proceso inflamatorio y de fiebre. ¿Vale? Pues, estos son básicamente el factor de transferencia. Lo uso mucho para intolerancias alimenticias, lo uso mucho para simplemente niños que están en edad de crecer, los primeros siete años están construyendo su sistema inmunológico. Y lo que vamos a hacer no es dejar que ellos cojan una bacteria, la bacteria tiene que entrar y ellos tienen que crear inmunidad contra esa bacteria. Lo que hace el factor de transferencia es ayudarle a que cuando esa bacteria la cojan, su sistema esté más preparado para atacar esa bacteria. Y en vez de la fiebre sea de una semana, o de siete días, o de seis días, o de cinco, sea en 24, 48 horas, sea la respuesta inmunológica. Pero no está cortándole que no se infecte. No, no, no. Al revés, ponga al niño a gatear en el suelo. Pero que se infecte, si es que estamos construyendo nuestro sistema inmunológico los primeros siete años. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿A que voy? Vale, sirve, bueno, para cualquier alergia. Un minuto. Bueno. Factor de transferencia plus, donde se le une el factor de transferencia con el hongo chitaque, maitake, el agaricus, o sea, producto, la hoja de olivo, que también tienen afectividad retroviral y ayudan más a potenciar el sistema inmune. Es decir, pues, ¿para qué sirve? Pues, desde virus, hongos, bacterias, infecciones o bajos sistemas inmunológicos hasta cáncer. ¿Qué vamos a curar que hace? Entonces, no, vamos a ayudar a estimular el sistema inmunológico contra las células tumorales. Otro formato que tiene en Bebible, se llama Río Vida, que es factor de transferencia, pero aquí es un factor de transferencia diferente, porque la compañía también, a través de diversas investigaciones, es capaz de dirigir los factores de transferencia a tejidos diana. Entonces, si los puede dirigir a tejidos diana, junta estos factores de transferencia hacia el hígado y pone nutracéuticos o nutrientes específicos para órganos específicos. Entonces, granada de nuestra tierra, ¿no? Asaí, vallas del saúco, arándanos, que sirven para una limpieza de hígado, sobre todo, y sirve para las dos funciones hepáticas, es decir, para el citocromo P450 y para todo tipo de las conjugaciones. Y además trae ácidos grasos. BCV, bienestar cardiovascular, también factor de transferencia dirigido al sistema cardiocirculatorio. Más micronutrientes, como el magnesio, zinc, selenio, que reparan las arterias, bajan el colesterol, como la levadura de arroz rojo, son vasodilatadores y son micronutrientes que te van a ayudar a reparar, a limpiar las arterias. ¿De acuerdo? Este lo llamo yo limpiatubería, porque tengo algunas anécdotas ahí específicas. Y bueno, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. No lo digo yo. Lo dice alguien que creo que sabía un poquito. Pues yo creo que fui bueno y breve, dos veces perfectos, ¿no?